Gracias. Todos esperamos encontrar nuevamente la paz, pero la paz va acompañada de justicia, va acompañada del año de la misericordia, como lo está diciendo el Papa Francisco, de que Dios nos perdona a todos, nos perdonemos a nosotros mismos y perdonemos a todos los demás. Así encontraremos la paz y la justicia en nuestro país mexicano. Esto no se pierde, esa es prácticamente la raíz de todo lo que es, pues, si se le puede llamar de alguna manera el cristianismo, o sea, el nacimiento de Jesús y su levantada de cuando estaba en el Peseo y cuando recién nació. Gracias.